La hija del rey dragón Un relato de Liu Kao Wei, poeta de la dinastía Tang. Un relato de Liu Kao Wei, poeta de la dinastía Tang. Nuestro caballero recordaba con amargura los encarnizados encuentros en que sus compañeros de armas habían pagado con sus vidas su lealtad al soberano. Él había tenido suerte. A pesar de haber intervenido en multitud de encuentros, había salido ileso de todos ellos. Ni un rasguño había recibido en toda la campaña. No obstante, sentía una gran pesadumbre al pensar en sus amigos muertos o gravemente heridos. Había recorrido ya más de 100 millas en su camino de regreso y se sentía algo cansado. Estaba absorto en sus pensamientos, paladeando la felicidad de hallarse pronto de nuevo en sus tierras, rodeado de los afectos familiares, cuando uno de los altos bambúes que crecían a lo largo del camino fue derribado por una mano invisible y cayó ante las patas del caballo. A causa del inesperado ruido que hizo al caer la robusta caña, el corcel se espantó y se puso a correr a campo traviesa. Durante todo aquel día y la noche siguiente duró aquel desenfrenado galopar y solo al alba el corcel se detuvo junto a la ribera de un arroyuelo para beber. El caballero desmontó y se inclinó para lavarse las manos y la cara. Y al levantarse de nuevo, vio que allí cerca pastaba un rebaño de corderos blancos, vigilados por una pastora. Esta, una bella joven, se hallaba sentada sobre la hierba. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de lodo y su rostro aparecía ensombrecido por una profunda tristeza. Cuando el caballero se acercó a ella, notó que por sus mejillas resbalaban dos gruesos lagrimones. —¿Quién eres? —preguntó el caballero Balí, que tal era su nombre. —¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso puedo ayudarte en algo? —¡Ay, de mí! Así respondió la niña con voz dulce. —Soy... Soy la más desgraciada de las esposas. Me llamo Liu. Soy la hija menor del rey dragón del lago Tung Ting. Mis padres me casaron con el hijo del rey del río Ching, que es un príncipe de carácter violento, amigo de los placeres y que gusta de las malas compañías. Mi esposo no se preocupaba de mí. Me maltrataba. Un profundo sollozo interrumpió el relato de la joven y las lágrimas volvieron a correr por sus rosadas mejillas. El caballero intentó confortarla con amables palabras y la rogó que continuara el relato. —¡Ah! Me quejé al rey! Continuó Liu. —Pero el príncipe, para defenderse, me calumnió inventando terribles mentiras contra mí. Su padre creyó cuanto él dijo y me alejó de la corte. Estoy confinada en este apartado lugar, donde vivo sola y triste. Mis padres no tienen noticias de mí porque no tengo medios de comunicarme con ellos. —¡Si tú quisieras ayudarme! El caballero se quedó un instante pensativo. Él no sabía dónde quedaba el lago de Tuntín ni estaba seguro de poder llegar hasta allí. Además, se hallaba cansado y deseoso de estar cuanto antes en su castillo y abrazar a sus padres. Al no obtener respuesta, Liu inclinó la cabeza con resignación. Su tristeza y desaliento eran tan profundos que el joven se dispuso a complacerla. —Haré cuanto pueda para ayudarte. Iré hasta el lago Tuntín y hablaré con tu padre. Indícame el camino. —No es difícil hallarlo —dijo la joven con los ojos brillantes de esperanzada alegría. —Debes cabalgar siete días y siete noches siguiendo el curso de este arroyo. Al alba del octavo día llegarás a un lago. —Allí donde termina el sendero se alza una alta palmera. —Golpea sobre su tronco con este medallón. —Alguien acudirá para llevarte ante el rey. Liu se quitó del cuello una cadenita de la que colgaba un precioso medallón de oro. El caballero tomó la joya, besó la mano de la princesa, se despidió con corteses palabras, montó y partió en la dirección indicada. Viajó durante siete días con sus noches y al alba del octavo día llegó a la ribera de un extenso lago. Desmontó junto a la palmera y golpeó el hueco tronco con el medallón de oro. El tronco se abrió y surgió un guerrero que, atravesando la lanza delante del caballero, le preguntó. —¿Qué quieres? ¿A dónde te diriges? —Debo hablar con tu rey —respondió Baldi, mostrando el medallón. Al ver la joya, el guerrero se inclinó en señal de respeto. Luego, con un movimiento de lanza, dividió las aguas del lago. En el medio apareció un sendero a su lado que descendía suavemente hacia el fondo de aquella interminable extensión. —Sígueme —dijo el guerrero. —Cierra los ojos y ven tras de mí. Baldi cerró los ojos y comenzó el descenso, pero después de algunos pasos se sintió resbalar velozmente. Aquello duró un tiempo que al caballero le pareció infinito. Cuando le ordenaron que abriera los ojos, se hallaba ante un palacio rodeado de columnas y defendido por altas torres. El guía dijo unas palabras a los soldados de guardia y ambos fueron introducidos en un amplio vestíbulo. Cruzaron varios patios y a través de largos corredores llegaron finalmente a la puerta de la sala del trono. El caballero se detuvo y el guía fue a anunciar la visita. Al cabo de un rato, Baldi fue introducido en la vasta sala, en cuyo fondo empezaba a levantarse una tenue neblina azul. De esta neblina surgió un personaje cubierto con un manto negro sobre el cual se destacaba su larga barba blanca. —Bien, me dijeron que vienes de lejos. —¿Qué deseas del rey dragón? —Alteza, respondió el caballero con voz doliente. —Os traigo un triste mensaje, señor. Vuestra hija Liu se haya confinada en un apartado lugar junto al arroyo que desagua en este gran lago. Está sola y triste. No encontraba la manera de mandaros un mensaje cuando yo acerté a pasar por allí y me rogó que viniera. El rey del río Ching la desterró de la corte por las calumnias que inventó el hijo. —Bien, te agradezco, noble caballero, por la generosa ayuda que has prestado a mi hija. Me sería fácil liberar a Liu del aislamiento que le ha impuesto su suegro. Bastaría encomendar la empresa a mi hijo, pero este es de un temperamento tan violento que el celeste soberano lo ha recluido por siete años en una torre de mármol. Si llegara a sus oídos la noticia de la penosa situación de su hermana, estoy seguro de que acudiría en el acto. Pero eso sería desobedecer la orden de reclusión del celeste soberano. No había terminado el discurso del rey dragón cuando se oyó un estruendo espantoso. Una especie de relámpago iluminó el cielo y un rojo dragón cruzó los aires. Valí sufrió una conmoción como si lo hubiera sacudido un furioso golpe de viento. —No temas, noble caballero, le dijo el rey dragón. Es mi turbulento hijo el que ha pasado. Nuestras palabras llegaron a sus oídos seguramente y ha volado en socorro de su hermana bajo la forma de dragón volador. —Es posible que pronto lo veamos en forma humana una vez que haya liberado a Liu. Te ruego que mientras tanto aceptes un frugal almuerzo. Valí y el rey dragón pasaron al suntuoso comedor en el que dos graciosas toncellas entonaban dulces canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Al término del almuerzo el caballero sintió los efectos de una suave brisa. Dirigió la vista hacia la puerta del salón y advirtió que ésta se abría lentamente. Un instante después apareció un gallardo joven que conducía de la mano a una dama ricamente vestida. El rey dragón se adelantó a recibirlos y estrechó entre sus brazos a la joven. —¡Bienvenida, hija mía! Valí reconoció a Liu a pesar del cambio de vestimenta y la saludó inclinándose respetuosamente. Ella respondió con una sonrisa en que se transparentaba una profunda gratitud hacia su desinteresado salvador. El rey, dirigiéndose a su huésped, le dijo, —Nunca olvidaré este servicio que nos has prestado, noble caballero. Tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón de padre agradecido y no se extinguirá jamás. Luego, dirigiéndose a su hijo, que nada se parecía al violento dragón que momentos antes había pasado volando por encima del palacio, preguntó, —¿Y cómo hiciste, hijo mío? —Pues en pocas horas mis alas de dragón me condujeron al lugar en que estaba Liu. Luego me dirigí al río Ching. Me lancé sobre él con la fuerza de un torbellino, empujé las aguas y las derramé sobre la región. En pocos instantes se produjo el desastre. 120 leguas de tierras fecundas fueron anegadas. Todo quedó arrasado. —¿Y cuántos hombres perecieron? —Por lo menos 500 mil, padre. —¿Te encontraste con mi indigno yerno? —Lo despedacé con mis potentes garras. Entonces el rey se quedó pensativo. Al cabo de un instante habló. —Hijo mío, has socorrido a tu hermana y al mismo tiempo has vengado nuestro honor ofendido. Pero para ello has desobedecido la orden de encierro del soberano del reino celeste. La furia con que has precedido ha sido como es habitual en ti, excesiva, muy excesiva. Tiemblo al pensar en la cólera del celeste soberano y en el castigo que te impondrá. El rey no había terminado de pronunciar estas palabras cuando un soplo como de huracán sacudió los muros del palacio. Por la gran ventana que daba al parque penetraron en la sala dos verdes dragones. Uno de ellos se dirigió al hijo del rey y le transmitió la orden del celeste soberano. —Preséntate inmediatamente bajo la forma de dragón. El joven palideció. En medio de un profundo silencio resonó la voz del rey. —Obedece, hijo mío. Te acompaña mi bendición. El hijo del rey dragón se despidió de los suyos y conducido por dos alados mensajeros salió por la ventana y se alejó del palacio. El rey ordenó al gran camarero que alojara al caballero visitante en el mejor departamento del palacio y luego se retiró acompañado de su hija. Esta sonrió otra vez al huésped y Valí se quedó mirándola amorosamente mientras se alejaba. Al día siguiente reinaba un profundo silencio en el palacio del rey dragón. Todos esperaban la noticia del castigo que el soberano del reino celeste iba a imponer al príncipe dragón por su desobediencia. Hacia el anochecer se oyó un sordo rumor y al cabo de unos instantes aparecieron los dos dragones mensajeros. Conducían al joven príncipe que con expresión sonriente se dirigió a su padre y dijo Padre mío el soberano celeste oyó el relato de mi hazaña. Al enterarse de la ofensa inferida a nuestro honor consideró que yo no podía honorablemente proceder de otra manera. Encontró justificada mi actitud y me ha perdonado. El rey lloró de alegría al oír tan gratas nuevas. Mandó celebrar el retorno de Liu y del príncipe con una gran fiesta. En el banquete de esa noche los dos hijos se sentaron junto al rey. Enfrente se sentó el caballero Baldi. Durante la comida éste miraba insistentemente a Liu y ella de tanto en tanto le sonreía con afectuosa dulzura. El rey dragón advirtió esta correspondencia de sentimientos y que los jóvenes se habían enamorado. Entonces habló al oído de su hijo. Tengo la seguridad de que Liu y el caballero están enamorados. Como él es un noble guerrero lleno de virtudes me gustaría tenerlo como yerno. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, padre? Dijo el príncipe arrugando el ceño. ¿Ofrecer la mano de mi hermana a un desconocido que ni siquiera esté sangre real? Es absolutamente indispensable que tu hermana se case con un hombre de sangre real? Es esa es la tradición, padre. ¿Qué dirán nuestros súbditos? Recuerda, hijo mío, que un individuo de alta estirpe la hizo infeliz al punto de manchar la honra de nuestra familia. En cambio, este noble guerrero nos prestó un señalado servicio. El amor que se profesan a ambos jóvenes es la mejor garantía de felicidad y buena aventura para la pequeña Liu. Convéncete, hijo, de que mi decisión es acertada. El príncipe inclinó la cabeza en señal de obediencia, pero en su semblante siguió reflejándose una gran contrariedad. Valdí había observado la escena, pero hasta sus oídos no llegó ni una palabra. Cuando después de la cena se le acercó el príncipe y le habló con tono arrogante, empezó a comprender. Caballero, aunque eres un extranjero desconocido, mi padre en reconocimiento del servicio que nos has prestado me ha encomendado invitarte a formar parte de la familia. Es tan profunda su gratitud que está dispuesto a aceptarte como yerno. Ahora mismo debes responder si aceptas tan alto honor. La respuesta de Valdí no se hizo esperar. Príncipe, reconozco que es muy alto honor el que se me dispensa, aunque para mí este no vale tanto como la mano de vuestra hermana a la que estimo y amo con un afecto entrañable. Pero si he de obtener todo esto simplemente como pago de servicios prestados, respondo que mi actitud generosa no obedeció al propósito de ser grato a vuestra familia, sino al impulso caballeresco de socorrer a una doncella en desgracia. Así es, nadie duda de la nobleza y pureza de tus sentimientos, por eso precisamente mi padre te hace el honor de ofrecerte la mano de mi hermana Liu. Bien, repito que me disgustan los honores recibidos en pago de servicios prestados, en consecuencia os ruego transmitáis a vuestro gusto padre las expresiones de mi agradecimiento por las atenciones recibidas. Ahora mismo partiré. En mi castillo me están esperando ansiosamente mis ancianos padres. Y en efecto, momentos después, el caballero Valdí se alejaba del palacio del rey dragón con el alma entristecida. Desde una ventana alta le llegó una voz. Tu recuerdo, caballero, vivirá eternamente en mi corazón. Era la voz de la princesa Liu, pero su rostro no se distinguía en medio de la oscuridad de aquella noche sin luna. Una vez en su castillo, Valdí entretenía sus horas de ocio cazando, pero ni la casa ni las fiestas organizadas en su honor lograban borrar la expresión de tristeza que ensombrecía su semblante. Le propusieron cazarse y rehusó la mano de varias doncellas de alta alcurnia. En su corazón persistía la imagen de Liu. La recordaba con sus andrajos de pastora destichada en medio del prado en que pastaban sus corderos. La veía luego ricamente vestida entrar de la mano de su hermano y correr a abrazar a su anciano padre. Recordaba la sonrisa de agradecimiento que entonces le dirigió y las miradas afectuosas con que lo turbaba cada vez que se encontraban. Y pensar que el buen rey dragón le había ofrecido la mano de la joven y él la había rechazado. ¿Había procedido con cordura? ¿No se había dejado arrastrar quizá por un desmedido sentimiento de orgullo ante el tono arrogante con que el hijo del rey le había hecho la proposición? No, se decía a sí mismo Valdí para tranquilizarse. En las cosas del corazón un caballero no puede aceptar nada en pago de servicios prestados. La actitud del príncipe dragón fue la de una persona que ofrece una limosna y sin embargo me alejé de allí con el alma en tinieblas. La única luz provenía de una estrella. Esa estrella era Liu y la he perdido para siempre. Poco tiempo después sobrevino una terrible sequía en la comarca del caballero melancólico. Las tierras quemadas por el sol se resquebrajaban. Una noche de luna Valdí salió del castillo. Los cascos de su caballo resonaban en medio del silencio profundo al galopar sobre la tierra dura. De repente se oyó un fresco rumor de agua. Al caballero le pareció que surgían manantiales por todas partes. El agua regaba toda la comarca y los campos reverdecían. Valdí volvió al castillo y se durmió contento por aquel prodigio inesperado, pero al día siguiente comprobó que los campos estaban tan resecos como el día anterior. ¿Qué había ocurrido? ¿Una ilusión de la mente preocupada del caballero? Él recordaba solamente que en medio del rumor de las aguas había oído una voz lejana. Tu recuerdo caballero vivirá eternamente en mi corazón. A la noche siguiente Valdí salió para su acostumbrado paseo a caballo y volvió a oír el rumor de muchas corrientes de agua. Otra vez vio brotar manantiales. Los arroyos fluían torrencialmente e inundaban los campos bajos. Todos los sembrados revivían y el susurro de la fresca brisa parecía repetir. Tu recuerdo caballero vivirá eternamente en mi corazón. ¿Qué significaba esa voz en medio del panorama de los campos reverdecidos? Ondamente preocupado Valdí volvió al castillo y cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó estaba muy alto el sol. Un sol ardiente como una hoguera cuyos rayos seguían quemando los sembrados y resquebrajando la tierra. En su tercera salida el caballero comprobó que el paisaje que rodeaba su castillo ofrecía un espectáculo desolador. A la tristeza que infundía la contemplación del panorama que se extendía ante su vista se juntaba en el corazón de Valdí la melancolía por el recuerdo de su amada. ¿Qué estaría haciendo esas horas su dulce liu? ¿Se acordaría del caballero que un día la socorrió la desgracia? Y en ese preciso momento se oyó clara y precisa una voz que decía Tu recuerdo caballero vivirá eternamente en mi corazón. Valdí fue sacudido como si lo hubiera embestido una ráfaga de viento y efectivamente era una ráfaga fresca que empujaba en el cielo una tropa de nubes oscuras. ¡Liu! exclamó el caballero clavando las espuelas en los hijares de su corcel. ¡Liu! He oído tu voz ahora recuerdo con esas palabras me despediste desde tu ventana la noche de mi partida allá voy. En ese momento de las nubes que habían cubierto completamente la bóveda del cielo empezó a caer una lluvia tan recia que azotaba cruelmente el rostro del caballero pero éste no tuvo que cabalgar mucho bajo aquella catarata que inundaba los campos en un recodo oyó la voz de Liu que decía ¡Detente! ¡Desmonta! ¡Ven! ¡Estoy aquí junto a este árbol reseco! Valdí bajó del caballo se descalzó para entrar en el campo inundado apartó unos bambúes y vio a su amada que lo esperaba cesó de repente la lluvia y la luna brilló de nuevo en el firmamento despejado ¡Soy yo caballero Valdí! ¡Tú! Entonces ¿era tu voz lo que oía anoche y antenoche? ¡Sí! Era mi voz y no la reconociste y... ¿para qué has venido? ¡Te he traído agua! Anoche y antenoche también lo intenté pero no pude aparecer ante ti en persona porque no reconociste mi voz Hace un momento cuando recordaste mis palabras de despedida pude finalmente empujar las nubes y ahora que he podido acudir en tu socorro trayéndote el agua que hará revivir tus campos me vuelvo a mi palacio del lago ¿Y... me dejas solo de nuevo? ¿Tan duro es tu corazón que me dejará sumido en las tinieblas de mi soledad? Es... tan duro como el tuyo Valdí que no se conmovió cuando me abandonaste por no doblegar la vara de tu orgullo No por orgullo Liu era mi honor de caballero el que debía dejar a salvo ante la arrogancia de tu hermano Ah... los hombres son todos iguales ¿No sabes acaso que el temperamento de mi hermano es tempestuoso? Luego de sus tormentas se vuelve suave como un campo de lino Te aseguro Valdí Te aseguro que él te aprecia Te recuerda con afecto Ninguno de nosotros olvida al noble caballero que con su actitud generosa me trajo de nuevo la felicidad perdida Bien Si es así debo pedir perdón a él a tu padre y... y sobre todo a ti mi dulce bien Ven mi caballo nos conducirá al castillo Después de tantos días amargos y penosos para mi hogar lo iluminará la luz de tus ojos y la gracia de tu corazón bondadoso No, Valdí No puedo seguirte ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué? Pues mi padre me espera En ese caso iremos juntos allá y le pediré tu mano Estoy segura de que se alegrará al verte Y en efecto cuando llegaron al palacio los dos enamorados fueron recibidos por el soberano con manifestaciones de afecto y aclamados jubilosamente por toda la corte del rey dragón Primero Primero grita . Mielo Gracias.